Es interesante encontrar a Freddy. Alberto Arrieta de Montería le manda preguntar y también lo manda felicitar. Y le pregunta de que cómo se siente con lo que ha logrado con el equipo de San Diego. Bueno, un saludo muy cordial para Alberto y toda la afición de Montería. Bueno, muy importante para Colombia más que todo. Y para mí todas las cosas que estoy haciendo, ya que se le abren muchas puertas a otros muchachos. Y eso es lo que yo intento. Me siento muy contento, me siento muy agradecido con Dios por todas las cosas que me están pasando. Por esta gran oportunidad que tengo de estar aquí en el mejor mejor del mundo. Trabajando duro, trabajando duro para mantenerme, que es muy difícil. Y dar lo mejor de mí. Demostrar que en Colombia tenemos buenos jugadores. Tenemos también buenos pitchers. Y aprovechando esta oportunidad que mucha gente quiere. ¿Se necesita también el apoyo para seguir adelante? Seguro, seguro. Es difícil cuando no se tiene ningún apoyo, no se tienen los implementos. Yo creo que esa ha sido la parte que nos ha afectado mucho en Colombia. El apoyo hacia el béisbol. Esperemos que con el tiempo eso siga mejorando. Y podamos tener mucho más apoyo para que haya mucho más Edgar Rentería y mucho más Orlando Cabrera y Ernesto Frieri en la Grandes Ligas. Yo sé que yo sé que en Colombia hay mucho talento, pero necesitamos un poco más de apoyo. ¿Qué nos puede decir de Terán? Terán, tremendo pelotero, tremendo prospecto. Y muy contento con él también. Y a la expectativa de lo que puede hacer. Yo sé que va a tener su oportunidad. Y se va a ratificar aquí en la Grandes Ligas porque tiene mucho talento, tiene potencial y tiene carácter, que es lo más importante. No tiene miedo, confía en su staff de picheo y eso lo va a llegar lejos también. Hemos hablado que Colombia ha sido invitada a la Serie del Caribe. ¿Qué usted piensa de eso? ¿Está listo el béisbol colombiano? Eso es un paso muy grande. De decirte que cuando Colombia vaya a la Serie del Caribe, quedar campeón, está un poco difícil. Ya que nos vamos a enfrentar a ligas como Venezuela, a la Liga de Dominicana y México, que son las potencias en Latinoamérica. Pero es un paso grande. Tenemos la oportunidad de mostrar que el béisbol de Colombia está subiendo su nivel y que también podemos competir contra el mejor béisbol de Latinoamérica. Y así es que se va agarrando experiencia, enfrentándose a una liga diferente, dándole la oportunidad a los muchachos colombianos que de pronto no han tenido la oportunidad de ir a esos eventos de esa gran magnitud. Que se desarrollen y puedan conocer mucho más allá del nivel de béisbol que ellos tienen. ¿Sugaría la camiseta por Colombia? Todo el tiempo, pero infortunadamente la última palabra no la tengo yo. Los padres de San Diego son los que deciden de qué puedo y qué no puedo hacer. Así que de mi parte, todo el tiempo. Yo siempre todo lo que hago representando bien a Colombia. Y si tengo la oportunidad de ser convocado a jugar con una selección Colombia, lo haré con mucho orgullo y con mucho amor más que todo. Y esperemos que se me brinde la oportunidad y poder disfrutarlo también. Estil Will Quezada, periodista de Barranquilla, pregunta, ¿cómo se siente con lo que ha logrado este año con el equipo San Diego? Bueno, yo me siento muy contento. Yo siento que me estoy ratificando. Y no me relajo. Siempre estoy trabajando duro. No me confío de un todo. Pero siento que ahora en esta segunda mitad las cosas van a ser mejor para mí personalmente. Para el equipo también. Y siento que hoy vamos a ir jugando cada día. Yo sabía que este año iba a ser y lo es más fuerte. Ya que me conocen muchos más. Los bateadores saben quién soy. Los bateadores saben qué picholanzo, qué no picholanzo. Entonces por eso es un poquito más complicado. Pero nada, yo estoy haciendo los ajustes también. Peleando con ellos y tratando de mantenerme. Haciendo todo lo posible por sacarlo de out. Y por ser lo más difícil para ellos. ¿Entiendes? Abel Villalba pregunta. ¿En qué ha mejorado y qué necesita para seguir adelante? Yo he mejorado porque he aprendido mucho sobre pichar. Anteriormente yo pensaba que pichar era agarrar la bola y tirarla. Ahora he aprendido que hay que jugar con la mente de los bateadores. Hay que, si me enfrenté hoy a Rentería y le tiré tres rectas y lo ponché. Siguiente turno, si le voy a tirar las tres rectas, me la va a sacar. Me va a hacer algo. Entonces he aprendido a jugar con la mente. He aprendido que, bueno, él está esperando este pichol en este conteo. Vamos a hacerlo. Él está uno al otro. Y he aprendido a no tener dudas. A no tener dudas del picheo. He aprendido a que si yo quiero lanzar un lanzamiento, lo voy a lanzar con la confianza y la fe de que todo va a salir bien. Y afortunadamente para mí eso ha sido muy productivo en este año. Claudia, siempre ha seguido su carrera. Pregunta. ¿Cómo se siente en grandes ligas y especialmente con el equipo San Diego, que es el único lanzador latinoamericano? Bueno, antes que todo un saludo muy cordial para Claudia. Una muy buena amiga. Le mando mis condolencias por el fallecimiento de su padre. Que Dios lo tenga en la gloria. Y bueno, pues para mí, Claudia, para mí es una satisfacción ser el único pitcher colombiano representando nuestra bandera. Y eso para mí es una gran responsabilidad que siento yo. Que trabajo bien duro. Me entrego siempre 100%. Porque yo siempre digo que yo creo, yo juego por aquellos que creen en héroes. Ya que yo estoy aquí gracias a que yo creí en héroes. Mi héroe es Edgar Rentería. Cuando yo estaba niño, muchos saben la historia. Que yo lo vi como mi héroe, siempre quise imitarlo y aquí estoy. Y entonces, yo también trato de hacer lo mismo. Hacer todas las cosas bien, demostrar, darle 100% en cada momento. Porque de pronto puede haber algún niño al cual yo puedo ser su héroe. Entonces, también para llevarle satisfacciones a mi gente colombiana que la necesita. Y representarlo por lo alto, como siempre. Carlos Merchan, periodista también de Bogotá. Un cachaco, un rolo como yo. Que no sabemos mucho. Pregunta, ¿por qué tiene 9 golpeados? ¿Y qué hay que hacer? Bueno, la verdad es que a mí me gusta pichar mucho adentro, en la zona de adentro. Y yo siempre he dicho que si le pegué, le pegué. Pero el piche que no tira adentro va a ser difícil. Porque el picheo más difícil para mí, para un bateador, pegarle una bola adentro. Y mucho más cuando lleva gran velocidad. Yo tengo una buena recta, alrededor de las 94 o 96 millas por hora. Y si yo la tiro adentro, en la zona del bateador, entonces va a ser un poco más difícil para batearlo. Algunas veces se me zafa el picheo y le pego. Pero nada, yo continúo tirándola. Así que voy a aprender a dominar más ese picheo. Y nada, y también a veces es bueno cuando le pegas a un bateador, aunque no quieran. El siguiente bateador que viene atrás ya sabe que tiene que tener cuidado. Que no tengo miedo de lanzar la pelota adentro, ni afuera, ni en ninguna parte. Cabrera, Rentería, su ídolo. Ya pasaron la marca los 2000 imparables. Un orgullo para Colombia, su ídolo. Enfrentarse a estos grandes inmortales de Colombia, ¿qué piensas? Bueno, sí, vale. Es un gran orgullo para mí también. Una felicidad que me da. Lo que recientemente hizo Orlando, que fue conectar su hit número 2000 en Grandes Ligas. Y ya que yo también soy un fanático más. Soy colombiano. Y aunque jugamos en equipos distintos, pero todos estamos por una sola causa, representando a Colombia. Y cada uno nos apoyamos el uno a los otros. Y todavía no he tenido la oportunidad de enfrentarme a ellos. He jugado en contra de su equipo, pero no he tenido la oportunidad de lanzarle ni a Rentería, ni a Orlando. Eso sería uno de mis sueños, que se haga en realidad. Y el día que eso pase, lo haré con el mayor profesionalismo y lo disfrutaré al 100%. ¿Le lanzaría adentro? Seguro que sí. Si le pego, le pedirá disculpas nuevamente. Estuvo muy activo durante la temporada muerta, ayudando a su pueblo. Algo que usted siempre se ha preocupado por su familia. Está luchando aquí en Estados Unidos para sacar adelante a su familia. El gobierno. Nosotros necesitamos, los deportistas, necesitan esa ayuda del gobierno. Hay que apoyar a los deportistas, como usted que ha hecho bastante por sinceridad. Bueno, sí, sí. La verdad es que el invierno pasado fue un invierno muy trágico para toda Colombia. Y mi pueblo no fue ajeno a eso. Mi pueblo fue muy, muy, se vio muy aceptado. Se inundaron muchas casas. Y afortunadamente no tengo yo las fuerzas económicas para poder tomar la rienda del pueblo. Pero bueno, intenté, con las pocas personas que conozco, de poder hacer algo por el pueblo. Gracias a Dios, el gobernador de Bolívar hizo su presencia, nos pudo ayudar y pudimos salir de ese infernal invierno que nos afectó el año pasado. Estuvo muy ocupado, siempre estuvo al tanto de las cosas que pasaban con mi pueblo, ayudándolo de una u otra manera. Y siempre ese sincerín, esa es otra prioridad que tengo en mi mente. En el futuro, si Dios me brinda la satisfacción de ser más grande en lo que soy, seguro que él siempre lo tendrá en cuenta y podrá ayudarlo de una manera. ¿Algo que le quiere decir al presidente de Colombia, en especial para su pueblo, que necesita ayuda? Yo, señor presidente, que me prometió que tenía que ir a Sincerín. Siempre le voy a recordar que Sincerín lo vamos a estar esperando con mucho orgullo, con mucho respeto. Y espero que algún día, cuando tenga tiempo, nos cumpla esa visita. Yo quisiera que Sincerín fuera un poco más atendido, que no fuera ese pueblo olvidado de siempre. Y que Sincerín necesita mucha ayuda, hay mucha gente pobre. Es igual que todo Colombia, es igual que todo Colombia. Pero Sincerín, en este caso especial, hay mucha gente que necesita ayuda. Necesitamos reformar muchas cosas, los colegios, el centro médico, necesitamos muchas cosas. Estamos muy por atrás de otros pueblos, que eso es algo que yo veo como, o sea, muy triste, muy triste de verdad. Así que, eso es lo único que a mí me gustaría que los gobernantes hicieran por mi pueblo. No pido que le hagan casa a todo el mundo. Si no, las cosas esenciales, las cosas que en verdad necesita un pueblo que, por favor, nos ayude en eso. Por último, los periodistas de Meridiano en Venezuela, te mandan preguntar cómo se siente con los dos criollos que tiene con este equipo. Son mis dos hermanos, son mis dos hermanos, Guzmán y Alberto González, son mis dos hermanos. Andamos para arriba y para abajo y son tremendas personas. Nos ayudamos los unos a los otros, siempre estamos pendientes de las cosas que hace el uno. Y no, siempre estamos dándonos ánimo porque somos los únicos tres y es difícil. Es difícil cuando a veces te va mal a ti, o se siente un poco triste, entonces siempre llega a Guzmán o siempre llega a González. Vamos, levanta la cabeza. Mañana es otro día, mañana lo agarra. Igual yo hago lo mismo con ellos. Y ahí estamos, ahí estamos y siempre nos decimos, ok, vamos a quedarnos aquí todo el año, vamos a seguir trabajando. Y bueno, pues ahí está la sangre latina siempre unida. Aunque somos de diferentes países, siempre nos comportamos como hermanos. Bueno, gracias por esta interesante entrevista. Dios me lo bendiga y sigue adelante para Orgullo de Colombia y el resto de Latinoamérica. Hombre, gracias a usted por la oportunidad y en esa estaremos, siempre dando lo mejor de mí para llevarle mucha satisfacción y alegría a todos los hogares de Colombia.